Juan Collado, esposo de la actriz Yadira Carrillo y padre de dos hijos con la también actriz Leticia Calderón, fue detenido a la tarde de este miércoles en la Ciudad de México. A través de Twitter, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer la noticia. Los hechos ocurrieron en un restaurante de la Colonia Lomas de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Recordemos que el abogado Juan Collado fue quien divorció al expresidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Juan Collado celebró en días pasados la boda de su hija, a la cual acudieron personajes de la farándula como Julio Iglesias, pero también personajes de la política como Diego Fernández de Ceballos, Raúl Salinas, el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza y Enrique Peña Nieto con su novia Tania Ruiz. Hasta el momento, la actriz Yadira Carrillo no ha dado ninguna declaración. Juan Collado es un abogado que tiene mucho nombre, peso y prestigio en la Ciudad de México. Algunos de sus clientes figuran personas como Raúl Salinas, Diego Fernández de Ceballos, Carlos Ahumada, Carlos Romero de Champs. ¿Y ustedes qué opinan de esta situación? Déjenos sus comentarios aquí abajo, suscríbanse a nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook e Instagram. Esta fue una información más de Kadri.mx.